No sé cuánto tiempo ha pasado, horas, días, semanas. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me trajeron? ¿A qué hora es? ¿De día o de noche? Trato de abrir los ojos. No alcanzo a mover mis parápagos inflamados. Por el dolor, por los golpes, o porque los tengo cubiertos. Pero no puedo. No puedo. En la parte del tórax y de las ingles, se veían los golpes o los moretones. Las uñas de los pies, más bien no las uñas, sino la parte posterior del dedo, estaban carcamillas. Decían que había sido por el arrastre que tuvieron del cuerpo en el monte cuando se lo llevaron. O por animales que lo habían mordisteado. la cara totalmente desigurada. Este muchacho Pérez Valdés, que es el autor material del crimen, me llama la atención que en el momento en que se dan las cosas esté en Mérida, esté ocupando un cargo dentro de la policía, relativamente recién contratado, relativamente. Cuando el Señor, todo el tiempo fue parte de la seguridad de un personaje de la vida oscura del ámbito bajo y campeche, el negro Magaña, que el negro Magaña es un personaje que siempre se relacionaba mucho con Carlos Sanzores Pérez. Y también te pido por la Madre del Señor Gobernador, para que la cuides y la protejas por mucho tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de ir a la oficina, vamos a pasar a casa de la mamá del Señor Gobernador. Que se lo den a la señora con todos mis respetos. Y que le digan que es un rosario, hecho con semillas de olivo de Jerusalén. Entonces comentaba que el Teniente Coronel es un personaje creyente, ¿no? Pero lo creyente no deja de ser, por otro lado, de realizar su papel que le corresponde como policía, como guardián de los intereses de los poderosos. Los de Cusés están muy preocupados por la huelga que está organizando el Charras, don Carlos. Y me han pedido que hable con usted para saber qué medidas tomar. ¿Cómo medidas? Sí, lo de Charras. Tiene muy descontento a los industriales. Ese muchacho está fuera de control. No podemos hacer cosas a la ligera. Tengo muchos enemigos que van a tratar de chingarme por cualquier motivo. ¿Qué sugieres? ¿Desaparecerlo? Por supuesto que no. Eso sería un error. Entonces sácalo del estado. Aléjalo. Llévatelo lejos. Pero por Dios, que no se encuentre aquí el día del recuento. Ayúdame. Que yo sabré ayudarte después. Si bien se señala Carlos Lore de Mola, que en ese momento era el gobernador constitucional del estado de Yucatán, no lo eximo de culpa porque de alguna manera tenía una información y una instrucción para poder apaciguar ese movimiento que gestaba y que representaba a Charras. Háganle creer que se lo va a cargar la puta madre. Que se cague de miedo. Que sepa que nosotros no andamos con pendejadas. ¿Cuánto? Tu reingreso a más 20 mil. Nos detienen y le gritan, Charritas, Charritas le gritan, de manera familiar. Él entonces, ante prácticamente el acoso del otro vehículo, era un Volkswagen donde andábamos. Ya se detiene, un poco fresca la noche, baja el cristal, se alinea los bigotes y en ese momento baja un individuo que después nos enteramos que es Francisco Pérez Valdés y ya cambia el tono y le dice, Charras, bájate, te meto un balazo. Te estoy ofreciendo nada menos que la Dirección General del Trabajo para que desde un cargo público puedas ayudar más eficazmente a todos tus representados. Gracias, don Carlos, pero eso me va a cambiar de rumbo y me va a poner de lado donde no quiero estar. No, Charras, no, 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 te equivocas. Mis intenciones son limpias. Nada más estoy cuidando que actúes dentro de la ley para que puedas actuar como un auténtico asesor obrero. ¿Auténtico, don Carlos? Bueno, auténtico eres, pero... Piensa. Ya lo he pensado, don Carlos. Y sigo en la lucha. Así me vaya a la vida y me he hecho. A través de los años he llegado a la conclusión que hasta le caía bien a don Carlos Lore de Mola. Le caía bien porque don Carlos era un tipo muy inteligente, escritor, preparado. Y tal vez yo lo había estudiado y le caía bien. Tal vez no en todas sus cosas, porque él ya estaba afectando muchos intereses, sobre todo a los de Cusesa. y al formar sindicatos, pues está afectando intereses. Se le ofreció una diputación en aquel entonces y no lo aceptó. Le ofrecían dinero y no lo aceptaba. Él lo que quería era luchar, luchar por el bien de los trabajadores. ¡Muy chingoncitos, no, charritas! Ya te cargó la chingada, charritas. Ya, tranquilo, déjalo. Ya está bien puteado, cabrón. ¡No son nuestras órdenes! ¡Vola de culeros! ¡No son nuestras órdenes! ¡No son nuestras órdenes! Gracias.